Novena a San Simón y San Judas Tadeo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrisión Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración Inicial Dichosos apóstoles de Jesús, San Simón y San Judas Tadeo, que animados por el Espíritu Santo y con gran celo apostólico, salieron a predicar el Evangelio. Les pedimos que escuchen los ruegos que llenos de fe y esperanza dirigimos a ustedes en esta novena, y que bajo su guía y protección, podamos vivir las virtudes cristianas para el bien de nuestra alma y para la gloria de Dios. Amén. Primer día El llamado Intención para este día Por las acciones pastorales de nuestra diócesis Gloriosos apóstoles, Simón y Judas, que siempre estuvieron animados y dispuestos a trabajar por la salvación de las almas, llevando el mensaje de salvación a todos los pueblos y ciudades donde vivan. Pidamos su protección y bendición en el trabajo pastoral de nuestra diócesis. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura Bíblica Mateo 10, 1 al 4 Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio poder sobre los malos espíritus para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de doce apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscarioti, el que lo traicionaría. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos tres padres nuestros, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Te pedimos Señor, por intercesión de San Simón Apóstol y San Judas Tadeo, que nuestra iglesia diosesana manifieste la luz de la fe, a través de su palabra y sus obras, compartiendo con sus fieles y llevando el Evangelio a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.